Bueno mi hermano, un rato con el pibe, no, ni se imaginan ustedes porque ustedes si son más mejores gallos, aquí vea, le tengo a uno de los históricos del fútbol colombiano, que ha dejado la bandera de nuestro fútbol arriba. Apenas está empezando, el viejo Freddy, como le digo yo de cariño. Un abrazo hermano, gracias por aceptar la invitación y gracias por venir, un abrazo. Bueno yo Freddy, esto es un rato con el pibe, la gente pide a los jugadores de fútbol, a los técnicos de fútbol, a los cantantes de fútbol, a los ciclistas del fútbol. Entonces aquí estamos con Freddy, ¿cómo iniciaste en la carrera deportiva? Profesional o desde antes. No, en el pueblo, justamente hace tres días estuve en mi pueblo, ahí en el barrio, en la cancha de Pueblo Nuevo, ahí empezamos el colegio, los intercolegiados, y ahí en la canchita jugando microfútbol, en la canchita de cemento, donde yo digo, donde nacieron los callos, porque eso era 40 grados y uno al mediodía ahí jugando a pirín. ¿40 grados y ahí? Sí, sí. Después de ahí me fui para Ibagué, a los ocho años me fui para Ibagué, ahí empecé ya un poco más seria la carrera en lo que es el fútbol, ya juego de once. En Cooperamos Tolima, ahí hice todas mis inferiores, Cooperamos Tolima, que en su tiempo tenía primera B. ¿Quién era el técnico? El técnico era el profe Bernal, era el técnico de Cooperamos Tolima, yo estaba obviamente en las inferiores. ¿El profesor Bernal? Sí, el profesor Bernal era el técnico de Cooperamos Tolima de la primera B, en ese momento, con el profe de Galicia. Y nada, ahí empecé yo en las inferiores, hice todas las inferiores, viví cinco años en Ibagué. Y representaste al departamento, en la selección. Sí, sí, con la selección Tolima, jugamos varios campeonatos. Mi primer viaje al extranjero fue con la selección Tolima, jugamos la Copa Cantola, que en su momento estaba Messi, era el niño que todos nos quedamos viendo después de los partidos, nos quedamos viendo las jugaditas de Messi en la Copa Cantola, en Perú, en Lima. Hijo de puta, fíjate tú, ¿te encontraste el chiquitico ese ya de temprano? Claro. Y fue la primera de ellos cuando ellos jugaron. Nos quedamos viendo, terminamos los partidos, nos quedamos viendo a él cómo hacía jugaditas. Increíble. Un niño argentino, un niño argentino que juega mucho, que todo el mundo se quedaba viendo al enano ahí. Yo un joder, fíjate tú, fue esa experiencia chévere. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿de ahí de Tolima te viniste para? ¿De Ibagué te viniste para? De Tolima, ya me fui para Tuluá. En Tuluá, los primeros entrenamientos, hice una prueba en Cortulua. Hice una prueba de dos semanas en Cortulua. No me dejaron, yo jugaba delantero. ¿Quién es el técnico? El técnico, no me acuerdo quién era el técnico del equipo profesional en ese momento. Bueno, pero obviamente yo llegué a las inferiores, hice una prueba. Ahí no me dejaron, yo era delantero. Y yo era muy flaquito. Pequeño, flaquito, pequeño. Y no, delantero, necesitaban en la talla, fuerza. Grandote. Y llegué, claro, llegué al Valle y todos esos morochos acuerpados. A chocar. Me chocaban y chau. Y nada, bueno, listo, me fui para el otro equipo, que era el Deporte de Tuluá. Y jugaba en tercera división, era la máxima categoría. Y ahí sí me dejaron y me vieron, miraron la oportunidad y ahí continué. Estuve un año y medio ahí en Tuluá. Y de ahí, el dueño del Deporte de Tuluá compró la primera B, la ficha, del Atlético Huila. Hizo un equipo del Deporte de Tuluá y nos llevó para Neiva a cumplir con la ficha, pues, con la categoría segunda, primera B. Entonces, llevo el equipo de Tuluá para allá. Para allá para la... Compró la ficha y jugábamos como el Atlético Huila. Pero todos jugadores eran todos de Tuluá, del equipo de él. Ok. Y ahí empezamos, empecé yo ahí en la primera B, jugábamos el mismo día los del equipo profesional. Y ahí empecé... ¿Ah, tú empecé hasta el profesional? ¿En el Huila? En el Huila, sí. Yo pensé que era así en Envigado. No, no, no. Yo mis primeras partidas lo jugué en el Huila. ¿Y del Huila pasaste para Envigado? Del Huila pasé para Envigado. Sí, sí, sí. Y ahí me vieron el profe Juan Eugenio. Era el técnico cuando yo estaba la primera B. Sale Juan Eugenio y quedó el profe Bernardo Redín. ¿El Bernardo, claro? El Bernardo, sí, el maestro. Y ahí me llevó como profesional, me puso a debutar contra el Cali, allá en Cali. Que en eso salió la norma del Sub-20. Sub-20, claro. Claro, eso fue lo que nos dio la oportunidad a toda esta camada. Claro, a ese grupo. A toda esta camada fue que nos empezaron a dar la oportunidad ahí. Y así fue, jugué cinco partidos como Sub-20, como por la regla. Y chévere, bacano. Esa fue la oportunidad que empecé a despegar. Y ahí continuó con las selecciones inferiores. Y ahí terminó lo del Huila. Y me llamaron del Envigado. Y yo le dije, no, de una. Yo tenía, para el momento tenía 17 años. ¿Quién era el técnico de Envigado en esa época? El profe, el profe, se me dio el nombre. Espera, yo me acuerdo un momentico y se lo saco. Y ya, yo llegué a las inferiores acá en Envigado. Llegué y hice un mini proceso de inferiores. Llegué a la primera edad. Y ahí tuve seis meses y ahí para la profesional. ¿Y cuántos años profesional jugaste ahí en Envigado? ¿Dos años? Jugué dos años. En Envigado jugué dos años. ¿De ahí te vas para Porto? 2005 para Argentina. Para Argentina. Voy para Argentina a préstamo. A Boca Juniors. En Boca Juniors estuve ahí. Jugué un año nomás. Seis meses con la reserva. Y seis meses con el equipo profesional. Claro. Sí. Un añito ahí y ahí para Francia. Exacto. Para Francia, para Francia y para Santé Tien. ¿Qué tal allá? Uff, duro. Me acordaba yo. Me acordaba yo de la serie. Lo que te tocó allá. Pero es real, es real. Porque el idioma y tú sabes cómo son los franceses. Es distinto. Su carácter, claro. Su biología. Distinto. No fue nada fácil. Me tocó en una ciudad, Santé Tien. Sí. Una ciudad, un pueblito. Un pueblo. Frío, 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 frío. Y siempre frío. Nieve. Claro. Y no fue fácil. No hablar el idioma. Ahí yo llegaba y me dio mucha depresión. ¿Te dio duro? Cinco de la tarde todo oscuro y ya nadie en la ciudad, en el pueblo. Exacto. Unos cinco de la tarde ya encerrado. No. Yo lloraba. Sí, claro. Yo lloré bastante. Y pelado. Pelado. Tenía ya 18 años. Y pelado. Estaba pelado, pelado. Pero fíjate, ¿todo eso sirvió? Pero claro, eso fue una experiencia. Tuve dos años, imagínate. Sí, pero eso te sirvió. Estudié el francés, lo aprendí. Claro. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Claro, claro. Y me estudié el francés y lo aprendí, y aguanté el otro año. Claro. Y ahí llegó lo del Porto. Ahí está. Llego lo del Porto. Ahí me están pagando la... Claro. Ahí me pasaron la facturita, vean. No, no, así. Al Porto, en la playa, ciudad. Ciudad. Ese es otro cuento. Un club que recién había ganado la Champions. Claro, ese es otro cuento. Con Mourinho, toda esa cama de jugadores que ha sacado. Otro cuento. Y la ciudad esa hermosa. Porto, playita. Hermosa, hermosa. Llegué para el verano. Era una belleza. Sí, sí. Duraste en el Porto, ¿cuántos años ahí? Cuatro años. ¿Estaban los pelados o estaban ahí? No, no. No estaba ninguno. Había estado Watson Rentería. Watson. Watson fue el primero que fue de nosotros, ¿verdad? El primer colombiano. Claro, fue Watson primero. Después fui yo. Y ahí ya llegó Falca, llegó James, llegó... ¿Pero tú no te encontraste con ellos? Con Falca y James. Sí, te encontraste los tres. Hicimos el siguiente, ganamos la UEFA. Que quedaron campeones. Ganamos la UEFA y la Liga. El año que ganamos todo lo que jugamos, estamos los tres ya. Exacto. Puerta abierta se llama ese equipo. Sí. Ese equipo tiene la puerta abierta. Ahí dejamos un legado muy bonito. Grande. Grande. Credibilidad. Sí, credibilidad. Y no solamente como jugador de fútbol, sino como persona. Como persona. Que eso es lo más importante. Eso lo... Esa es la clave. Lo escriben ellos allá demasiado. Y que hay que implantado. Esa es la clave. Sí, señor. Y ahí está. Ahí está Díaz ahorita. Ahí está... Allá tuvo Jackson también. Esa es la recompensa. Jackson. Juanfer. Juanfer también tuvo. Y ahora está Lucho ahí. Y está Mateo. Lucho y Mateos que recién vieron. Claro, claro. Y los que se vienen porque ya... El equipo confía en los colombianos. Exacto. Y ellos tienen el ojo. Saben cuándo y dónde compran. No, esa es otra historia. Es una historia muy linda. Es un club. Es todo lo que ganamos. Ganamos muchos campeonatos. Yo gané 19 campeonatos. Me alcancé a ganar 19 campeonatos. 19 campeonatos. En 4 años. En 4 años. En 4 años. Todavía no te voy a hacer esta pregunta. Esta pregunta es bacana. No te la voy a hacer todavía. ¿De ahí arrancarte? ¿Para dónde? De ahí me fui para el Inter. Para el Inter. Ahí te encontraste con Iván. Con Iván. Iván fue el que me recibió. Iván fue el que me hizo la llamada. No, pero yo era para la Juventus. ¿Ah, sí? Claro, yo tenía todo con la Juventus. Y te cambió el... Claro, Iván empezó a comerme la cabeza. Pero no, mentira. Es que en realidad yo siempre he sido hinchada del Inter. Siempre. Fan del Inter. Obviamente porque Iván está allá y ha sido siempre una referencia para mí. Pero pues la época del fenómeno. Patrick Vieira. Toda esa... Toda esa bandola. Toda ese combo. Y para mí los colores del Inter eran... Siempre en la casa. Siempre estaba en la casa. Te llamaba la atención. En la Playstation era el Inter. Qué amor. Con Roberto Carlos de delantero. Entonces... Y obviamente pues Iván empezó a... Mi empresario estaba ya en el hotel. Ya ha terminado la negociación. Y estaba listo. Así, así, así. Y me dice... Me están llamándolos. Me llaman. Me dicen... Me están llamando los del Inter. Y qué hacemos. Me dice yo... Pues vaya, hable con ellos. Escúchelos. La propuesta fue la misma. Pero sólo que pagaban diferente al Porto. Ok. O sea, el traspaso era diferente. Pero la propuesta para mí era la misma. Y yo, no, vámonos para allá. Me voy para allá. Y te dicen que sí, vámonos para allá. Ah. Efectivamente. Iván, ¿cómo es la... Si, guaro, no. Que tienes que irme para acá. Empezó a comerme la cabeza. De una Iván voy para allá. Voy. Y así fue. ¿Fuera? Listo, de una. Agarré yo y no me querían dejar ir de Porto. Y agarramos un avión con mis representantes. Él vino a Porto, agarramos un avión y me fui. ¿De una? Llegué a... ¿Cómo cumpliste tu sueño? Así fue. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Cuatro años también. Cuatro años. ¿Cuántos títulos? No. 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 No ganamos. ¿De ahí te jugaste para dónde? De... Ya para China. Para China. ¿En China duraste cuánto? Tres años y medio. Tres años y medio. Hasta recién. ¿Cuánto lleva en la carrera jugando? Bueno, son 17 años y no estoy mal. Sí. Uno en Huila. Dos en Invigado. Tres. Cuatro con el de Argentina. Cuatro en Porto. Ocho. Cuatro en Inter. Doce. Tres y medio. Quince y medio. ¿Lleva más títulos que juego? Ahí va. Claro. ¿Cuántos? 19 títulos. 19. En el Boca también gané. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuántos títulos lleva? 19. Tengo más. Tengo más, pero no los tengo presentes. No. Tienes que contarlo. 20 y algo. Son 20 y algo. No. Eso tienes que contarlo. Oiga. Eso tienes que contarlo. Sí. Claro. Vejate tú que todavía estás jugando. ¿Lleva cuántos? 15 años. 20 y algo. Imagínate. Gané títulos en China y todo. Y ganamos la copa. No, porque es verdad. Uno no le para bola cuando estaba jugando. Sí. Cuando se retira, uno al principio se cae, hijo de puta. Todas las camisetas. No tenemos noción. Así tienes razón. No, que es verdad. Te lo digo por experiencia propia. Yo todas las camisetas las estoy sacando ahora. Dame el joder y el muñeco. Y las tengo ahí. Y ahí empiezas a visualizar todo. ¡Claro! A tener noción. Y al principio uno a recordar todo. Toda esa experiencia. ¿Estás entiendo? Esa experiencia, yo no la sabía. Y la gente no la sabía. Fíjate tú. Entonces tú la tienes ahí. Tú principias. Y a mí me pasó lo mismo. Ahora que estoy así retirado, me acuerdo de todo. Chévere. Entonces al principio usted lleva ¿cuántos? 15 años jugando. Lleva 19 títulos. Y no busque. Busque otro por ahí. 20. Porque uno termina. ¡Oye! Sí. Y entonces. Así es, sí señor. Y la historia de la selección Colombia. ¿La juvenil cuánto jugaste? La juvenil empezamos desde los 16 años. ¿Con qué profesor? Con el profe Eduardo Lara. Con Lara. Y el profesor. Mi padre. Mi padre. Con el profe. Pasaron todo. Todo pasaron. ¿Qué? Pasamos y todas las experiencias. Sí. Claro. Pero vean. Ahí siempre firme con el profe. Ese es un maestro. Uff. Ese fue el que nos crió. No, ese es un maestro. Ese es un maestro. Ni supo criarme hermano. No, no. Tanto en la vida personal. Era muy duro. Siempre ha sido muy duro. No, pero si es así. Pero nos crió como tenía que ser. Hay que exigir. Ahí están los resultados. Ahí está. De todas las cámaras que dividía. Ese es el papá de nosotros. Ese es un maestro. Ese es un maestro. Ahí está. Ese. El fútbol colombiano. No joda. Cambió. Ahí empezó a cambiar. Yo no sé ni cómo hay que pagarle a ese señor. Claro. Pues nada. No. Toda el poco de gente que sacó. Sí. El poco de gente que sacó. Y ese sacaba gente. Y sacaba gente. Y ahí están. Y ahí están. Ahí están. No, ¿verdad? Todas pasaron por ahí. Tonto. Toda esa camada. Y no solamente como jugador, sino como personas. Como personas. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Era muy duro. Era muy duro. Pero vean. Hoy día uno dice. No, está ahí. Se acuerda uno. Hay que agradecerle al profesor. Porque no es fácil. Sí, así es. Y más cuando uno está pelado. Cuando uno está pelado quiere volar todo. Rebelde y toda esa vaina. No, no. Manejar la situación no es fácil. No, no. Y sacó, sacó. Sacó una camada pesa. Que todos se fueron. Todos nos fuimos ahí. Todos se fueron. Ahí nos fuimos en la sub-20. No, todos se fueron. Todos jugaron profesional. La sub-20 cuando ganamos. Cuando ganamos el suramericano en el eje cafetero. Claro. Pum. Empezamos. Ahí empezamos a despegar. Ahí se abrió el camino. Ahí en el mundial de Holanda. Y quedamos de terceros. En ese mundial que había sido como lo más alto que habíamos. Llegado. Que había sido, ¿no? Que es. Es como lo más. Sí, que más hemos llegado. Hemos llegado en un campeonato mundial. Sub-20. De terceros. Claro, claro. Toda esa generación. Y ahora, ¿qué? Cuente. Que la gente está inquieta. Sí, sí, sí. La expectativa. La expectativa. No, hay cosas así muy interesantes. Ok. Eh. Pero estoy priorizando mucho el tema a futuro. Que es mi familia, mi presente futuro, mi familia. Y la empresa, mi trabajo, lo que me va a quedar después. Lo que yo quiero hacer después. Después, claro. Que termina. Entonces, estoy aprovechando este lapso de tiempo que tengo ahora acá en Colombia. Y me estoy poniendo a punto con todo. Organizando todo. Organizando todo. Pero siga, siga jugando. Sí, no. Que todavía está joven. Lo que hay es batería. No, todavía, todavía no. Eso lo que hay es batería. No, todavía la batería no nos da. Como digo yo, todavía las pilas están ahí. Sí, sí, sí. En el fútbol le doy un mensaje. Espere que lo eche. Claro. Al final. Eh, hermano. Si está bien físicamente. El problema es uno cuando está físicamente destrozado, ya. Uno hace así. No puedo más. Pero mientras que uno pueda jugar. Y con la categoría que tienes tú. Con el cartel que tienes tú. ¿Ah? Mundial. Ya jugaste mundial. El mejor mundial que nosotros hicimos. No, joder. Usted es bueno pues. ¿Entiendes? Sí, sí. Y como hablábamos ahorita antes. Antes de la entrevista. Tu experiencia. Lo hice todo. Y eso es de admirar mucho. ¿A los cuantos? ¿Cuarenta y qué? A los cuarenta y dos me fui yo. Cuarenta y dos. ¿Sabes? Porque yo siempre pensé eso. Para jugar fútbol profesional no es fácil. Porque nosotros jugamos en la calle. Ese fue el primer sueño de uno. Personalmente mío era jugar fútbol profesional. Jugaba en la selección Magdalena. Después jugaba en la Unión. Y jugaba en la selección Colombia. Pero cuando uno llega al profesionalismo. Porque ahí le cambia todo a uno. Cuando es la materia. Está uno en la materia. Uno llega allá. Y la vacila. Relajado. Y mamagallo. Cuando llega profesional. Ya te tira. Doble jornada. En la época de nosotros. Que era subir montaña. 15 kilómetros. Con el sol. Con el mono de arriba. Con el volcán y la playa. Ya te cambia todo. Entonces uno dice. Ya estoy profesional. Y yo siempre pensé. Hasta donde pueda. Porque si me costó para llegar aquí. No voy a regalar nada. Porque es que a uno le cuesta. Uno cuando llega. Claro. Para uno que da la selección Magdalena. O la selección del Tolima. Eso no llega donde no. Llegan 300. Y quedan 25. Ya cuando los 25. Que uno llegó a los 25. Eso es lo mismo. Y apretando. Como. Y después. Para que da titular. Para que da titular. Y después uno va subiendo. Y cuando uno está ahí. Ya despero. Yo le digo. Un mensaje bacano. Yo siempre le digo. A los pelados. A todos los que estén. Mi hermano. Espere que lo tire. No se vaya a decir. No. Que ya yo tengo 30 años. Ya. No. Mi hermano. Si apenas está empezando. Y ahora hay alternativa. Claro. Hay alternativa. Los países están abriendo caminos. Ya tú tienes la experiencia de China. Hola. ¿Quién no quiere ir a China a jugar? Hoy día quieren muchos. ¡Claro! Muchos. ¿Quién no quiere ir a China? Desde los jóvenes a los que ya están ahí. ¿Cómo? Es una plaza buena. Es una plaza buena. Por eso la gente se va a pagar. Ahí está el niño Torres. El niño Torres. Se acaba de retirar de China. Se retiró en Japón. Claro. Y usted que tiene toda esta oportunidad. Uy. Usted no. Usted tiene mercado todavía. Sí. Afortunadamente. Sí. Claro. Y la mentalidad. Las ganas. Y físicamente pues gracias a Dios. No tuve ninguna lesión así grave. Claro. El momento más bacano. Así que usted diga. No joda. Este es el momento más bacano de mi carrera deportiva. Eh. Hasta ahora. Porque todavía usted está metido en la jugada. Sí. Yo tengo dos. Tengo dos. El primero fue cuando ganamos la Copa UEFA con el Porto. De levantar la bandera nosotros tres allá. La foto es esa bacana. Esa foto. Esa foto. Que va a quedar marcada para siempre. Para siempre. Y el otro es haber clasificado al mundial. Ajá. Barranquilla. Tres a tres. Haber clasificado ahí. No. Esa no la borra nadie. Qué. Por padre. No. Lloramos. No. Reímos. Porque aparte de cómo se dio el partido. Claro. Claro. Tres a cero a tres. Y tú sabes cómo te ponen el metro allá. Claro. Y puche. Y no. Haber cambiado ese resultado. O sea. Con ese resultado. Y cómo se dio el partido. Y saber que clasificamos. Claro. Se tenía que haber dado así. A ver. Le vas a emocionar a todo Colombia de esa manera. Partido histórico. Partido histórico. Claro. Partido. 3-0. Y para la clasificación. Y la vuelta era que nos querían hacer más. Los chilenos nos querían hacer más hermano. No. Es que es así. Pero todos queremos ganar. Y después cuando el 3-3. Que ya relajamos. Aguanten. 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 Ya. 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 Ya clasificamos los dos. Aguanten. Aquí. Pero. Pero bueno. No. 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 No.